Como esta colega, le damos la cordial bienvenida a nuestro curso de Ofimática Avanzada. Ahora en esta oportunidad vamos a ver un nuevo menú que es Vista y en Vista vamos a centrarnos en algunas opciones de avanzada que nos va a permitir tener algunos parámetros para el momento en que vamos a editar un documento de Word. Por ejemplo, el tema de regla. Vemos ahí, si yo desactivo, desaparece la regla. A veces no es muy necesario poder trabajar con este para poder hacer medidas exactas. Otro de los elementos, por ejemplo, si yo muevo, los parámetros van a cambiar. En esta oportunidad también panel de navegación es muy importante, dado que si yo coloco educación, por ejemplo, tengo la palabra educación, y doy Enter para buscar, me va a ubicar la palabra educación en todas las hojas de Word. Uno por uno va a ir avanzando. En esta parte nos muestra los resultados. Aquí vemos los resultados de esa palabra educación que va a ubicarlo en todo el documento de Word. Otro de los elementos importantes que esperamos que también estén practicando, bueno, el panel de control, lo vamos a habilitar en esta página, dividir páginas. El tema de dividir páginas es bastante importante. Entonces, ¿por qué? Porque mientras puedo escribir aquí educación, yo puedo buscar en las otras páginas en la división inferior. Por ejemplo, puedo hacer el tema de tráfico, y acá lo puedo ir pasando de página a página. Puedo ir buscando, y mientras puedo ir detallando algunas cosas. Puedo buscar en una página. Entonces, el tema de dividir nos permite, da doble clic, nos permite dividirse el tab. Ese es en el tema de vistas, pues el resto ya hemos trabajado en ofimática básica y ofimática intermedia. Colegas, entonces vamos a practicar un poquito con este tema de ofimática avanzada, y vamos a ver también la parte de los módulos poder trabajar en ello. Muchas gracias, hasta el próximo trabajo de ofimática en Word. Gracias.